una mujer de san antonio colecciona cupones de descuento gracias a ellos es que hoy puede ofrecer ayuda a las víctimas de harvey y así empezó kimberly a coleccionar todo tipo de cupones y según dijo a mundo hispánico es muy fácil encontrarlos aunque existen grupos de personas coleccionistas kimberly no pertenece a ningún club ella trabaja sola sin embargo si comparte los beneficios de los cupones cuando está de compras si ella tiene un cupón que alguien más puede aprovechar de inmediato se los da kimberly está convencida que muchas personas no usan los cupones porque piensan que pueden quitarles mucho tiempo sin embargo ella tiene un trabajo de tiempo completo y es madre soltera con tres hijos kimberly nos dijo que durante cinco años ha estado coleccionando este tipo de cupones y ahora se le ha presentado la oportunidad de poder ofrecérselos a la gente que los necesita y que son víctimas de harvey ha creado bolsas como estas que está dispuesta a llevar y que ha estado llevando a lo largo de la la ciudad para entregárselos i take it to them several families they've been by my home i've been to a lot of different hotels here in san antonio i've been to a couple of shelters here in san antonio but a lot of people they come to my home especially if they're headed back to one of the heart hit areas kimberly es muy cuidadosa a la hora de ayudar a la gente dijo que las redes sociales le permiten estudiar a cada una de las personas que solicitan su ayuda sin embargo si ha tenido algunas malas experiencias i actually had a lady facebook me the other day and she just flat out told me that she needed money for drugs agregó que en su mayoría cuando la contactan es gente honesta kimberly invitó a quien quiera cooperar a que se pongan en contacto con ella they can either inbox me on facebook they my telephone number is actually 210-529-2666 they can it's better to text me if they're going to use that number because i get so many calls and my phone goes dead quick so aunque tiene suficientes artículos en su casa la necesidad de la gente es muy grande i do need donations because laundry detergent and stuff like that i'm running low on toothpaste i'm running low on and i still got a lot of people to help antes de despedirnos kimberly nos mostró uno de los recibos de las compras que ha hecho para ayudar a las víctimas de harvey el ahorro del 90% le significó un descuento de más de 1.400 dólares informó para mundo hispánico desde san antonio texas pilar james